Queremos manifestar claramente nuestro portal de la Secretaría de Seguro con esta Constitución, con la Constitución del Consejo de Administración de Kucha Bank, ya que no refleja en absoluto la pluralidad de esta sociedad. Y ha dejado claro que la derecha no pretende la representación de la sociedad, sino el control del poder. El tándem NVPP ha dejado claro que su deseo es el control de Kucha Bank, que pretende que sea una entidad controlada solamente por INGE. El nuevo INGE debería ser un refuerzo de la sociedad y es vergonzoso que no se tenga en consideración a los dos organismos fundadores de Iruzcoa en Kucha, la Diputación Foral de Iruzcoa y el Ayuntamiento de Norostia. En opinión de Bildu, esa es una postura intolerable. Bildu realizó un gran esfuerzo para conseguir el mayor consenso posible en la fusión de las casas y mantener el espíritu que deben de tener aunque luego se transformen en humanos. En la Constitución de Kucha Bank han querido destruir todo este esfuerzo porque, según algunos, el control es más importante que cualquier intento de consenso. Pero que estén seguros de que si mantienen esa postura tendrán enfrente a mí. Con respecto a eso, debemos recordar que Bildu ha planteado desde el principio la necesidad de que Kucha Bank trabaje para hacer frente a la crisis económica actual y analice su posible aportación. Por tanto, Bildu ha propuesto al resto de partidos y a los representantes de las cajas un debate sobre las líneas generales, pero nadie ha prestado atención a nuestras peticiones. Por consiguiente, como en el nuevo concepto de Kucha Bank nos ha producido un debate sobre las líneas generales y como no existe un sitio para la representación real de la sociedad, Bildu y los dos organismos fundadores mencionados quieren hacer una petición clara al Consejo de Administración recién creada para que éste no adopte ningún acuerdo decadado mientras no se cumplan esas dos condiciones. Eso sería lo más justo y lo demás sería una consecuencia de la ansia de poder y de control del PNVPP y de hacer un saludo a la sociedad basada. Por otra parte, también ha sido una sorpresa el acudir hoy al Consejo de Kucha. Viene el mismo Consejo tener la noticia de que el primer punto a tratar es una innovación del contrato de integración, algo que desconocíamos y que por esa innovación se baja los consejeros de Kucha Bank de 20 a 15. Con nosotros la innovación al contrato de integración tenemos que ver si jurídicamente, si realmente es legal, según nos han dicho en el Consejo, si lo aprueban los dos consejos, tanto el de Kucha como el de PNVPK, se puede llevar adelante. Nosotros tenemos dudas porque tenemos que ver que es una representación interesada, pero la sorpresa también no sólo es el que baje el número de consejeros sin que lo sepan los miembros del mismo Consejo de Kucha, sino que además en la nueva división el perjudicado sea Kucha, ya que BBK pasa de 2 a 9, Kucha pasa de 6 a 4 y Vital pasa de 2 a 2. Por lo tanto, si hacemos los decimales, Kucha tendría 4 y medio, Vital 1 y medio. Vital al final se queda con dos consejeros, tanto con 20 como con 15. Por lo tanto, creemos que el pacto PNVPP va más allá de lo que es el nombramiento de los consejeros, ya que además nosotros en la negociación y en el Consejo de Integración siempre habíamos considerado, y así lo habíamos hablado cuando habíamos tenido alguna aportación respecto a los diferentes pesos de las fracas que deberían ser tratados en las diferentes asambleas, y no porque si los consejos aprueben un cambio sea suficiente para saber lo que es el número y la componencia de los consejeros de Kucha Ranca. Y si no hay más preguntas, nosotros también, que en el proceso de Kucha se pueda probar algo que se va a contar los mismos, que va a tratar los interés de Kucha.